Los Géminis, estás en un momento importante porque quieres tomar determinaciones y decisiones, es perfecto mi querido Géminis y eso es buenísimo, Mercurio en Sagitario que va a ingresar el próximo 10 de noviembre, ok, tenemos Luna Menguante, si lo que tú vas a tomar de determinaciones y decisiones no son por impulso, por urgencia, yo te invito mi querido Géminis que aproveches esta mágica energía de Mercurio en Sagitario y de Venus en Libra, porque a partir de ya ni cuenta te vas a dar cómo todo se va a acomodar, si esta semana te enfocas perfectamente en todo lo bueno que eres, en todo lo capaz que eres, en todo lo maravilloso que eres y en lo bendecido que eres, vas a traer, no digo una llave, un llavero completo para abrir cualquier puerta, la que tú quieras, la que a ti se te antoje.